Bueno, y hablando de estrés, mire que los residentes de Milán en Italia le están diciendo adiós al yoga para combatir precisamente el estrés. Lo que están haciendo ahora para relajarse es caerle a batazos a todo lo que se les atraviese. Eso sí, lo hacen en las llamadas salas de ira y con la vestimenta y protección adecuada para no hacerse daño. Muchos de estos lugares han incrementado su popularidad, pues abren justo cuando cierran las oficinas. Sus adeptos dicen que esto les resulta mejor que meditar.